Y hoy se viene un gran partido, señor, por favor, te lo suplico, un gol de Rondón. Oye, me va a... Te lo suplí. Mira, dice que está nervioso, tendría que hacer un tecito. Hace dos tecitos. Sí, me voy a hacer, me voy a hacer. Pero dos para ti, no para mí. Por supuesto que Chile va a ganar el día de hoy. ¿Vamos a apostar o no vamos a apostar, Antonella Ríos? Ya apostemos. Yo voy a partir al tiro empelotando. ¿Cómo? Oye, no. La apuesta es la siguiente. Si gana Chile, es decir, si ganamos nosotros, el pueblo chileno, que estamos aquí, básicamente. ¡Vamos! Si gana Chile, Yarín Leal, ¿sabes lo que va a tener que hacer? Dilo tú. Bueno, voy a tener que... Para mi público. Introduzco. Lo que más me carga, lo que más me molesta y las cosas, las que más le tengo fobia es el frío. Ponte tú. Entonces, este cuerpecito latino, caribeño, que solo se acostumbra al calor y al sol, meterá sus huesitos en la pileta o la piscina o la fuente o como quiera que le llamen. La alberca también puede ser. Más fría de Santiago. Ya. Eso. Un aplauso ya, aunque nos cuesta aplaudir. En un acto de... Mira, te queremos mucho, pero solo por ser de dolor y de sufrimiento voy a ser bien. Muy bien, yo también. Hay algo que me carga, que es empelotar. Eso no lo quiero hacer. ¿Cómo? Pero esto no es una penitencia, Antonella. No, 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 me carga hacerlo y no lo voy a hacer. Lo que sí voy a hacer es otra cosa que tal vez me carga, que es bailar. Ay, ella, la sufrida. No sé, pero pongo un baile el caño, así de dichochero. Ella, ya. Con todo lo que le para el vino. Ya, entonces nos enseñas a bailar, baila el caño y dichochero. Y yo te hago barra en la canción. O sea, vas a bailar cueca en el caño, qué bueno. Sí. Vas a bailar cueca en el caño. Bien, cueca-caño, caño-cueca. Un caño, pero de los caños de esos debes para bailar. Un buen caño, Panchito. En resumen. Y la cueca. Si gana Chile, pierde Yanín, leal. Es decir, va a ser tan leal que se va a tirar un chapotazo al agua y yo le voy a hacer barra. Yo de afuera te hago barra porque agua no me va. Va a necesitar público, eso sí, para aliento. Público. Y si gana Venezuela. En el centro, en el centro hay que ser muy helado. ¿Qué pasa si gana Venezuela? Y si gana Venezuela. Y tenemos el milagro, un golcito de Salomón Rondón esta noche. Lo conocemos. Mi delantero, mi moreno, rico. ¿Cierto? No sé quién es, no lo conocemos. Antonella hará un baile caño-cueca aquí en vivo. ¿Caño-cueca? ¿Caño-cueca? Pero va a ser con una sorpresa. ¿Y vestida de qué? De guasa. De guasa. De guasa sexy, guasa elegante. No, mira, de guasa. El sexy déjamelo a mí. De guasa. Ay, ella la sexy. Ella no. No pienso que yo soy egocentro. Pero para enseñarnos a bailar. Pero bueno, eso no es como que yo, 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 yo. No. Yo la sexy, yo la guapa. No, no, yo no soy sexy ni guapa, solo soy un ser humano que va a pagar una buena. Con sentimientos. Con sentimientos. Y con una mochila llena de... ¡Salsichis! ¡Sí! ¡Ele! ¡Ele! ¡Chichichi! ¡Lelele! ¡Salchichas con puré!